¿Cómo creen ustedes que debería de ser el amor de su vida? Pues de buenos sentimientos, que le vaya a la América Vamos igual de buenos sentimientos Güerita El amor de mi vida, exitoso ¿A quién crees que se debería de parecer el amor de tu vida? Brad Pitt, Zac Efron, Zac Efron ha sido mi crush desde la primaria ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Ay güey, comprensiva Que me apoye, que me soporte ¿A quién se debería de parecer el amor de tu vida? Una combinación entre Iron Man y Adam Levine, el de Maroon 5 ¿Qué onda? ¿Cómo te llama? Jesús Alejandro ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Una que tiene la piscis y yo con mi bandera Me digan a los otros, mamacita ¿A quién se debería de parecer el amor de tu vida? Eh güey ¿Por qué eres tan serio? Tu cola Oye, ¿cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Caballeroso, respetuoso ¿Que se pareciera a quién? A William Levy tal vez A William Levy ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Pues buena persona, atlética Que le guste hacer deporte Que sea guapa, que le guste bailar ¿Que se pareciera a quién? No sé, a Megan Fox Alto, con barba, apiñonado Que sea inteligente Que sea culto Que le guste buena música Pues básicamente ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Aquí lo tengo Ay güey Este, guapo ¿Que se pareciera a quién? A ti Ah, más alto que yo y más grande que yo ¿Cómo creen que debería de ser el amor de su vida? Bonita y buena Bonita y buena A mí como sea, nada más que sea mujer Como que sea mujer y ya estás del otro lado ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Que sean de esas personas con las que puedes estar miles de horas y no te aburras ¿Que se pareciera a quién? A Juanpa Zurita Ah pues, bonita Con buenos sentimientos Especial Pues, solo decir que para mí no importa lo físico Sino lo interior ¿Cómo es ella? Ah, lacio Bonito, de corazón Amable Que sea raro O sea, extraño ¿A quién se debería de parecer el amor de tu vida? Se me hace que al Rubius ¿Que se pareciera a quién? A quien del Conde ¿Cómo creen ustedes que debería ser el amor de su vida? Yo creo que realmente el amor de tu vida eres tú mismo, ¿no? No le puedes dar la responsabilidad de ser el amor de tu vida a alguien más Con mucho dinero No creo que existe el amor así ¿Como a quién se debería de parecer el amor de tu vida? Como a Alan de la MS ¿Cómo crees que debería de ser el amor de tu vida? Güerito Con el simple hecho de que su amor sea sincero basta ¿Cómo creen que debería de ser el amor de su vida? Ah, la madre Específicamente no tengo un modelo ¿Que se pareciera a quién? Ah, si se puede una Scarlett Johansson, ¿no? Hay viejas que me gustan pero no tengo un estándar Pues yo creo que debería de ser alguien que sepa bailar Alguien que se alegre, que se ha divertido Y que pues le gustan mucho las aventuras Pues básicamente ¿Cómo crees que debería ser el amor de tu vida? Buena gente A piel morenita ¿Que se pareciera a quién? León Larragui Yo digo que alguien amable Detallista, pues no tanto No tan alto, pero un poco más alto que yo ¿Cómo crees que debería ser el amor de su vida? Alguien que me comprenda Alguien con quien disfrute la vida Todo Unos bonitos ojos Color azul, verde ¿Cómo crees que debería ser el amor de tu vida? Debe de ser fiel Tener dinero ¿Que se pareciera a quién? No, que se parezca a Abraham Pues... Bonita Bonita Lindo Guapo Alto Güero ¿A quién se debería de parecer? A David Cepeda A David Cepeda Que tenga los mismos intereses y gustos que yo Que fuera sincera ¿Debería de ser el amor de tu vida? Yo creo que alto, de barba y... Ay, no sé ¿Como yo? Ah, la madre ¿Cómo creen que debería de ser el amor de su vida? Romántico ¿Que se pareciera a quién? A Morty Curry A Naila Ray A Shawn Mendes Muy sincero Nada más que sea en buena onda ¿Se debería de parecer a quién el amor de tu vida? A nadie Como sea Pues bonita ¿Cómo crees que debería ser el amor de tu vida? Guapo ¿A quién se debería de parecer? Ay, a William Levy ¿A William Levy? Ey, espero que les haya gustado el video Para vernos de dos de nosotros Síganos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes que aparecen aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo Bye 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 What's up? Gracias.